Amai Faredidad Amai Faredidad Amai Faredidad Amai Faredidad Amai Faredidad Amai Fareditan Amai Fareditan Sama himnere kina kópolere There is a rhythm in your mind To feel the power deep inside Ooh, I celebrate every single day There ain't no mountain I can climb The melody makes me high Sing the song along the way Sama himpare did I Kono se ovi Mariamalekodo Kostai Yes Sing the song May be the stars Kostai Luloy Sama himnere kina Kópolere El Homero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Amarí para herida, corazón de maría, mandecador, costaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!